Mi oración en el desierto Cuando todo en mí se cruzca Mi oración en la necesidad Mi Dios todo lo suplirá Mi oración en el fuego En debilidad o en dolor Cuando en tormentas probadas mi fe En ti siempre confiaré Te alamaré, te alamaré Contra mi nada permanecerá Negoceré, declararé Y el sexto triunfo ya está aquí Mi oración en la batalla Cuando el triunfo no puedo ver Soy coer del pelo y conquistador En Cristo permaneceré Y alamaré Y alamaré Contra mi nada prevalecerá Negoceré, declararé Dios es mi triunfo y él está aquí En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tengo motivo alcanzar Es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tengo motivo alcanzar Es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tengo motivo alcanzar Es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo Tú eres Dios Tú eres Dios Tengo motivo alcanzar Es mi deseo adorarte Te alamaré Te alamaré Contra mi nada prevalecerá Negoceré, declararé Dios es mi triunfo y él está aquí La oración en la cosecha Abundan tu gracia y favor Soy el amor Soy el amor Para ser vaciado otra vez Lo que eres y mi se me haré Te alamaré Te alamaré Te alamaré Gracias, Ар te alamaré